hola qué tal bienvenido seas a mi canal si me sintonizas por primera vez te doy la más cordial bienvenida siéntate cómodo que vamos a estar hablando de un tema sumamente muy importante el día de hoy te estaré compartiendo unos consejos si estás pensando emigrar a los eeuu porque muchas personas piensan que realmente al venir acá a este país su vida va a cambiar de una manera milagrosa es cierto que esta es una gran nación con muchas oportunidades pero realmente si estás pensando emigrar a este país quiero compartir contigo unos tips que te van a ayudar si realmente ese es tu caso así que no te despegues y quédate hasta el final uno de los puntos que quiero compartir contigo es de que si estás pensando en emigrar a este gran país a esta gran nación de los eeuu hay que considerar muchas cosas primero antes de dar ese paso dejar nuestras familias dejar nuestro país dejar nuestros seres queridos y nuestros y nuestras amistades detrás en buscar un nuevo porvenir en buscar nuevas oportunidades no es cosa fácil y lo es también al llegar a que a eeuu ya que cuando llegamos acá nos encontramos con el siguiente uno de los siguientes factores que empezaré a mencionar en este vídeo y como número uno es el clima que saben muy bien que el clima aquí en eeuu incluso bien puede ser hermoso cuando estamos en primavera y verano también puede ser muy extremadamente helado y frío en los meses de invierno entonces tenemos que tener en consideración que realmente el clima es un factor muy importante que tenemos que analizar si nosotros queremos venir a vivir a esta gran nación ustedes saben muy bien lo han visto en las en la televisión en las películas que aquí cae mucha nieve y las temperaturas oscilan entre que se yo en los 20 menos 25 incluso pueden llegar hasta menos 30 grados entonces el invierno suele algo ser muy crudo cuando realmente especialmente cuando hay a noticias de vientos fuertes muy helados o vientos que vienen o azotan del polar ártico entonces el clima es algo sumamente que te afecta a ti cuando llegas acá porque la mayoría de nosotros venimos de países de latinoamérica que el clima suele ser tropical o suele ser muy cálido casi la mayor parte de los de los meses del año entonces es algo muy tener en cuenta el clima el verano puede ser muy hermoso a veces también puede ser extremadamente caluroso hay temperaturas que pueden oscilar de hasta 30 35 38 grados entonces es de tener suma importancia es de tener en consideración esos puntos el siguiente punto que les quiero contar también es la comida nosotros llegamos acá muy diferente en la forma de alimentarse de esta nación y realmente comparado a nuestros países generalmente en nuestros países consumimos muchos lo que es granos consumimos mucho lo que es granos enteros muchos vegetales y cuestiones así aquí cuando llegas a esta nación es muy diferente aquí reina lo que es pues las hamburguesas que los tocinos y todo eso y todo frito todo azúcar mucha harina y cuestiones así entonces es de suma importancia también tener eso en cuenta ya que más adelante si nosotros nos descuidamos eso puede tener una repercusión en nuestra salud entonces todo va a depender qué tan importancia le damos a lo que es la alimentación a veces no es porque las personas quieran simplemente por el ritmo de vida que llevan en esta nación que realmente desde que amanece hay personas que van a trabajar desde las 4 de la mañana dependiendo cuánto van a manejar entonces qué tan largo les queda el trabajo y cuando regresan básicamente ya es de noche solo se alistan a darse un baño y otra vez a descansar y continuar con el día siguiente entonces la comida la alimentación es algo también hay que darle suma suma importancia otro también tópico muy importante dentro de lo que estamos platicando es el transporte y cuando hablo de transporte es básicamente cuando nosotros venimos acá a los estados unidos qué estamos buscando qué estados nosotros hemos elegido si el caso tuyo es de que simplemente quieres llegar y no sabes a dónde exactamente entonces probablemente esto te lleve a buscar dónde relojarte pero si ya sabes a qué estado vas a llegar porque probablemente algún familiar o un amigo te va a recibir cuestiones así entonces es de suma importancia a tener en cuenta lo que es el transporte ya que Estados Unidos sus ciudades son muy grandes y otra forma también de solucionar esto es de que realmente acá en esta nación muchos estados no cuentan con lo que es el servicio o transporte público por ejemplo creo que las ciudades más creo que las ciudades con mejor transporte público al que se refiere está lo que es Nueva York y el estado de California y el estado de Illinois más que todo en la ciudad de Chicago entonces son ciudades que cuentan con el servicio de tren entonces solamente tienes que comprar una tarjeta pero supongamos de que tú vives en un estado o en una ciudad que básicamente hay que tener un vehículo entonces es de suma importancia el pensar de que tienes que manejar que tienes que conducir entonces eso te abre mucho más la forma de movilidad de poder moverte ya sea por cuestión de trabajo o por algunas cosas tal vez para conocer el país recorrer el país que se yo otra forma también de saber antes de llegar a este país es el idioma el idioma es de suma importancia ustedes saben muy bien que el idioma que se habla aquí es el inglés y el inglés pues realmente te puede abrir la puerta eso pero alguien podría preguntar si no sé inglés no puedo ir a los Estados Unidos o si no sé hablar inglés no voy a tener éxito claro que sí muchas personas tienen éxito acá inclusive sin dominar el inglés pero ustedes saben vivimos en el siglo 21 tenemos la tecnología a nuestro alcance con las redes sociales y todo eso entonces creo que no es una excusa para que no podamos aprender otro idioma o al menos saber lo básico entonces una forma de poder aprender eso es pues tantas aplicaciones que hay hoy en día tantos programas incluso en este mismo canal de youtube en esta plataforma perdón ustedes pueden encontrar muchos canales de personas que hablan de eso de cómo aprender cosas o palabras nuevas cada día de manera de manera más eficiente y donde realmente no puedas olvidarte las palabras entonces el idioma es sumamente importante ¿por qué? porque te abre las puertas te abre las puertas en muchos aspectos te puede abrir la puerta en cuestión de trabajo te puede abrir la puerta en cuestión de que se yo inclusive puedes conocer hasta una novia qué sé yo si eres soltero entonces son muchas cosas realmente porque nos ayuda a comunicarnos y al comunicarnos nosotros conocemos más personas y al conocer más personas tenemos más opciones para poder ya sea si estamos buscando un nuevo trabajo si queremos hacer amistades si queremos también solo por el hecho de avanzar o de ver qué tanto hemos aprendido en ese nuevo idioma ya que es algo nuevo para nosotros otro también punto muy importante que hay que tomar en este video es que les quiero contar es sobre el crédito el crédito ustedes saben muy bien que Estados Unidos es un país de sistema capitalista por lo tanto acá realmente en este país funciona de esa manera que las personas realmente necesitan o tienen crédito y eso se puede resolver realmente abriendo una cuenta con un banco con el banco más cercano el banco que está realmente dentro de tu ciudad dentro de tu área de tu comunidad generalmente siempre hay un banco aquí en cada esquina son los que más abundan entonces lo mejor es que al recibir tu primer cheque en tu trabajo estamos suponiendo que encuentras trabajo rápido entonces que abras tu cuenta simplemente lo puedes abrir con una identificación tuya en este caso el pasaporte o si realmente puedes llegar a las oficinas lo puedes hacer en línea o también puedes acercarte a las oficinas y ellos son más que tú eres más que bienvenido para que ellos te atiendan realmente ahí te ayuden en lo que andas buscando entonces abrir una cuenta es sumamente esencial el acercarnos tener realmente esa cercanía con una institución bancaria para poder empezar a hacer nuestro historial crediticio aquí en este país y por qué es importante el crédito el crédito te va a abrir las puertas muchas cosas acuérdense que cuando nosotros llegamos acá no contamos con un seguro a menos que hayas entrado con visa o hayas sido reclamado o tienes una relación con una persona que realmente es de acá de este país entonces pero fuera de eso al llegarnos nosotros no contamos con un seguro por lo tanto un crédito te ayuda en muchas cosas financieramente entonces y dentro de las cosas que uno puede adquirir al tener un seguro es por ejemplo una vivienda probablemente alguien diga pero yo no quiero tener casa en los estados unidos bueno pero las cosas pueden cambiar o el día de mañana como habíamos dicho puede ser que conozcas a alguien y tu estatus cambia por lo tanto generalmente todas las personas siempre andan buscando comprar una casa o una vivienda siempre es lo primero y el crédito te sirve para eso siempre y cuando lo sepas usar si sabes usarlo entonces te vas a disfrutar de los beneficios de tener un buen crédito pero si eres negligente y no lo sabes usar lejos de ser un lejos de tener sus beneficios atraer tu beneficio para ti probablemente este sea un dolor de cabeza entonces todo va a depender cómo utilizas el crédito para que funcione a tu favor pero eso es muy importante acá en los estados unidos otro punto también que hay que mencionar es la familia nosotros sabemos muy bien que hemos dejado nuestro país hacer ese gran esfuerzo para llegar a esta nación por o en busca mejor dicho de un mejor porvenir de un gran futuro buscar nuevas oportunidades un mejor trabajo un trabajo bien remunerado etcétera para proveer a nuestra familia probablemente alguien llegó dejando esposa hijos probablemente alguien vino siendo soltero pero dejó a mamá papá hermanos entonces no olvidemos de nuestros familiares no olvidemos nuestra familia que en muchos de los casos por no decir la mayoría de los casos en un 99% a la familia nos da ese impulso nos anima realmente día a día a poder ir a ese trabajo con ánimo de ir a ese trabajo con para triunfar y recordarnos que realmente estamos aquí por ellos entonces no olvidemos de dónde venimos estar siempre en contacto con nuestra familia eso es muy importante ya que en este país cuando tú llegas realmente la gente está más enfocada en su trabajo y cuestiones así y si no tienes amistades realmente entonces nuestra familia aunque sea de lejano nos sirve nos apoyan nos motivan nos transmiten esa energía de poder seguir adelante y no detenernos por las dificultades que podríamos enfrentar aquí en este país entonces espero que te haya servido esos tips que he compartido contigo en este vídeo y si hay algo que de repente se me quedó por alto déjame en los comentarios y realmente que todos los comentarios los sé leer siempre cada vez que tengo oportunidad y si realmente te gustó este vídeo no olvides regálame un like deja tu comentario en la parte de abajo qué otro vídeo te gustaría que hiciera sobre la vida aquí en Estados Unidos y te veo en la próxima tu amigo Ariel Dios te bendiga adiós adiós